METROID DREAD Me dieron un tanque extra de salud, o sea, tengo 100 puntitos más Y me dieron 10 misiles más, así que, digámoslo así, ya tengo dos cosillas que no vienen en el juego base Y lo que no me gustó es que necesitas esas dos figuras para poder conseguir estos objetos Que no hay forma, o sea, es como... Es como lo del Zelda, Breath of the Wild, que no puedes conseguir todos los corazones y toda la resistencia Y con los DLC solo puedes conseguir un corazón o dos más, no mal, no sé, más o menos Y aquí es como que no, no puedes, ocupas tener la pinche figura ¿Quieres el juego al 100%? Pues comprar las figuras, güey Es algo que no me gustó realmente Pero bueno, no me voy a quejar De todos modos, no me puedo quejar porque pues yo mismo las puedo crear Que por cierto, aviso de una vez Revisé el coste de envío del sorteo Es más de lo que tengo de dinero Así que voy a preferir que mejor regalarles una suscripción de Nintendo Switch Online O algo en relación, no sé, una tarjeta de tanto Porque sí, está bastante caro Así que no creo que vaya a regalarles algo las monedas Desafortunadamente Eh, pero ahora sí, sigue siendo algo bueno Genial, no puedo... de verdad ¿Y yo cómo coño paso por aquí? Ok, no me acordaba de esto, ¿vale? Y yo que creí que iba a ser por aquí De verdad, yo lo creía Vale, a ver Ah, es que no sé a dónde ir Realmente Acá hay misiles, pero... ¿Con qué me puedo acercar? No sé si esa puerta se abra O haga algo frío O... De verdad Es que la zona esta de acá dice que congela Eh, no tengo la menor idea de cuál es cuál Ah, no Esta era la zona que congelaba Si le soy sincero Estoy perdido Completamente Porque... No entiendo dónde hay que ir Para empezar Y por aquí no ¿Yo? Yo... 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 ok Data mental No he ido para allá Pero es que no sé para dónde ir ahora Literal, me perdí Es como, a ver A ver, venga Voy a explorar un poquito el mapa O sea, para acá no puedo ir De ley ¿Vale? No tengo forma de ir para acá Ahora, esto de plano no sé que sea Ah, esto es la unidad central, vale A ver, pero es que La única forma Yo que tengo Es avanzar aquí derecho Está esta compuerta Puedo subir por aquí De hecho no, es esto No he estado yo por aquí Ok, vale, vale, vale Ya sé, ya sé Ya sé a dónde tengo que ir entonces ¿Vale? Ok, ok Que no No sé qué quiere decir esto Vale Es que, a ver Acá hay cosas Pero yo no sé cómo llegar Ok, a ver Este es el centro de control Del que veníamos ¿Vale? Ahora, aquí Esto no sé qué sea Y la única forma Que tengo yo de llegar Es ir saltando Pero ocupo esquivar al bicho Pero esquivar al bicho Es horrible Ok Tengo que venir yo corriendo Para acá Y subir Porque esto ya No es agua ¿Vale? Subimos Bajamos por acá Y esto Debe de haber algo Vale Tengo que ir con muchísima paciencia Tengo que ir ¿Vale? No puedo No puedo aquí No puedo No puedo subir Ok A ver A ver Estoy por acá ¿Vale? Estoy de vuelta aquí Aquí hay otra Ok Aquí hay una zona A la que yo no iba Ok, vale Corre, corre, corre No me deja ir por aquí Pero entonces ¿Por dónde coño voy? Ya estoy perdido Ya hay chico de bichitos por ahí Ok Por aquí Aquí no me dejaba pasar Porque no tenía el rayo Va Este va Ok Ya Encontramos a la que hay que ir Venga A ver Voy a ir a explorar Mientras tantito Vale Ahora sí Vale Vale Venga A ver Por aquí debe haber cosillas Vale Ya Buah Es que de verdad No sabía para dónde ir Le estoy agarrando un poquito más la onda a esto Pero bueno A ver ¿Vo a cargar esto? No Tiene que ser por debajo Vale La musiquita te pone Así como que Guau Vale Tengo que agarrarle El timing de verdad Eso Porque de repente Me sale mal Ay Ay Que me quemo Que me quede Avise Bueno Me estaban avisando Vale A ver Tira Tira Tiro Bichín Ay Poner la música Bien pinche Energética Como que Vas a morir Que tranquilice Ok Dentro del centro de control Vale Asegurado Asegurado el lugar Asegurado el lugar ¿Quieres guardar la partida? Sigue así Me regresó No No Era Era con el otro Wey A ver A ver Por aquí se puede ¿No? Vale Por aquí no puedo pasar Eh Pero dice que por aquí Hay un secreto Ah En esta zona Imbécil No aquí Exactamente En esta zona Vale ¿Y aquí qué me dan? Se ha desviado El suministro De combustible Térmico O sea Que ya puedo volver Ah Bueno No exactamente No se vale Aquí está Lo que queremos Del Secreta Ese A ver Venga Pues Vale A ver ¿Cómo le hago? Órale No le dio No le había dado Vale Eso explota Genial Genial Venga 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 Dale Vale Ah ¿Dónde tengo el mapa? A ver Había un botón Para abrir Ok Es este Por debajo Pero A ver No Entonces Dice que desvíe La energía O sea ¿Tengo que volver Acá? No ¿Verdad? Bueno A ver Técnicamente Se me desbloquearon Estas zonas Pero A ver ¿Qué me dice El bicho este? Enviando los datos Su atacante No figura En la base De datos De la federación Sin embargo Existen datos De una tribu De guerreros La arquitectura Y los artefactos De la tribu De guerreros En este planeta Son evidentes Este debió De ser Uno de sus Asentamientos Pero ¿Por qué? Querría alguien Traerte hasta aquí Y enviar los Demi a darte casa Quizá el video Del parásito X Fuera un simple Señuelo La situación Aún no es clara Pero tu prioridad No ha cambiado Debes regresar A la nave Activaste el sistema De suministro De magma Las puertas térmicas Vuelven a tener energía Búscalas para avanzar Debes seguir buscando La energía especial Que usaste Contra el primer Demi Es lo único Que te permit Por desgracia Dicha energía Ok, ok, ok Está bien Habrás notado Que se agota Al destruir A un Demi Quedan 6 Demi Al acecho Recuerda Que no estás Equipada Para vencerlos En combate Ok A ver Entonces Dice que ya Desbloqueamos Puertas No sé Con qué chingados Me caen Ah, esas puertas Ah, esas puertas Gracias Énfasis En las puertas térmicas Vale, a ver Entonces Se supone Que abrimos Puertas térmicas Que no sé Qué coño Quiera decir Mira, aquí había algo Ah, un ataque de energía Ah Dijo que eran Puertas térmicas A ver Entonces Dichas puertas Recuerdo Que aquí había una No Esto no Es la tapa Es la tapa Puerta térmica Abierta Vale Esta es la puerta térmica Esta no es una puerta térmica Acá hay otra puerta térmica Entonces Tengo que venir Por aquí Ok Bajamos Bla, bla, bla Entramos de este lado Volvemos a bajar Esquivando el Demi Y entramos A esta zona ¡Corre! ¿Qué es esto? Supongo que Ah, recargar la mierda Y misiles Vale Vámonos Ahí está Ahí está Lemi ¡Ábrete! ¡Chingadera! ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? ¡Ja, ja, ja! Por acá ¡Por acá! ¡Ábrete! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Esperate! ¡No! 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 Y aquí no hay el pinche reinicio Ok Espérate ¡Wow! Ya me perdí Vale Aquí había algo Dos cosas Antes de caer Tenía que haber venido Para acá Luego Tendría que haber Entrado por aquí Y no ha hecho nada de eso Por algún lado He de llegar Ok Creo que por aquí No era No tendría que haber venido Por aquí Pero bueno ¡Oh, no! Sí que sí Ese es el Ok Vale 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 Lo esquive Oh, shit ¿En serio? ¿De verdad? Ese pinche lacercito Me está Me está madriendo Ok, vale Oh, oh, ok Oh, es la energía Puedo destruir al Emi Ok, ok Gracias la energía Ok, venga Ya puedo explorar Esta zona tranquilamente Porque voy a destruir A este Emi A ver A ver Espérate Mantén Un aprimido Para lanzar Una ráfaga Que Luego Ahora sí Hacemos el De láser Yo no voy Yo no voy a ir Por él Yo no voy a ir Por él Que él venga ¿Dónde coño está? No lo veo Bájate ¿Sabes? No No Me voy a morir No Puede ser Ok No se vale No se vale A escapar del bicho Vámonos Pero te Ábrete No 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 Ok 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 Ya entendí Ya entendí Ya entendí Primero tengo que destruirle el escudo Que era lo que no hice Y justo me enseñaron eso ahorita Ay güey Viene por detrás Mira Cabrón me pudo haber matado Te lo juro Es súper mínimo Súper mínimo Súper mínimo Ese ataque Es Es como una Picha fracción De lo que debería de hacer Vale Ok Pero ya sé que tengo que romperle el ese Ok Venga Ok Vámonos 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 Como dos veces Ya he muerto aquí Eh pero No me siento tan estresado Como con el otro Güey Eh güey Puto No me siento tan estresado Como con el Hollow Knight Vale Venga 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 Genial Ni tan mal eh Con lo del Emmy Me imagino que estos son los básicos Así que Habrá otros más cabrones Que este Oh Los efectos en mi pantalla Se ven más guay Que en la compradora Arachno Man Arachno Arach 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 Arachno Y man Obtenido Ah guay Cañón Omega Agotado Ahora Todo lo verde Es como que ya Puedes Escapar Algo por el estilo No Ya tengo idea Vale Bueno Pero podemos Mira ya podemos Ir por estas zonas Que no podíamos ir antes Así que Guay Ah Realmente no hay mucho Que explorar por aquí Más que Au Ah Ok Ah Pues nada más Es como para recargar Misiles Que genial Nice A ver Espera Quiero Vale Por acá Oh Ok 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 A ver Por acá Oh Pero yo no llego Si Nah Necesito otro traje Otra mejora Para ir por ahí O sea Si o si La necesito O no También ¿Sabes? Si Definitivamente No la compré Esa cosita Se me hace Suspechosa No se O sea Como que de repente La ves Y está ahí A ver Pues Supongo Que para acá No puedo ir Exactamente Lo que imaginé No puedo venir De este lado Pero de este lado Ya puedo A ver Vale Ok Por acá No se puede Y esto Es una zona De misiles Que ya habíamos Abierto Así que Esta no importa Vamos a venir Por acá Ok No puedo Pues a donde Coño puedo ir Ahora Solo puedo Volver Hay muchas cosas Que no se a donde ir O sea Tengo la mejora Pero no se Para donde ir Ahora Ah Bueno Podría intentar Ya que estoy por aquí Subir por acá Venir de este lado Abrir estas cuantas zonas Y venir por acá Arriba Puedo hacer Una buena opción Está algo confuso La verdad Pero bueno Espera No puedo ir Ya por ahí Pero ¿Y entonces? ¿Cómo le hago Si ya no puedo Regresar por ahí? Ah Ah vale Ok Ah ok Buah Yo dije No puede ser Ya me había asustado Dije ¿Cómo coño Pasó por aquí Entonces? Vale Entonces Por acá Ok No le llego a dar Soy imbécil Parezco trooper Por acá abajo Hay algo No le llego No le llego a dar Bien Vale Tenemos zona Desbloqueada Por aquí Podemos ya Llegar mucho Más rápido Nice Uy Casi me sale Un michín Me acercate Puto Me dio miedo Me dio miedo ese wey Oh 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 Cinemática Cinemática Ok What ¿Qué es eso? Ya sé ¿Qué es esto? Exacto No 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 puedo escapar No 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 me deje escapar Ok Ok Creo que tenemos que Enfrentarnos a este tipo No sé cómo se Mata a este wey Vale A ver Tengo Vale Wow Puto Lo caso Au Ya no tengo misiles Y me voy a morir Vale Me voy a morir Ayuda No 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 Ni más No me quiero morir Me vale Los voy a usar Wey ¿Qué tal? No 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 Lo que menos quería era morirme Y nadie me avisa Que esto sea así Vale Vale Mira No los voy a usar todos Solo quiero recuperar un poquito de la energía Porque si no Lo que menos quiero es morir ¿Vale? Al menos ya vieron cómo se usan Ah Ah Que la verde Vale Ok Ok Ah Un cuento Una porquería de misiles Me dieron Ok Oye No es Muy buena idea Revelar Cuál es tu punto débil Amigo Ay wey Verde Ah Me voy a morir Pero ¿Cómo le hago? Vale Más vida Más misiles Gracias Va a ser que coño Instant Pero bueno Ah Está ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Mino a entender una pinga! Pero bueno, dice que... Ok, al menos yo sé que el símbolo de ahí es un jefe. Bueno chicos, espero les haya gustado el video de hoy. No lo voy a matar en este video, al parecer. Voy a intentar hacerlo en el siguiente, pero... ¡Difícil está! Ahora, yo no sé cómo los trailers se ven más sencillitos, pero bueno. Bueno chicos, ahora sí. Espero que les haya gustado el video. Compártelo, suscríbete al like. Los quiero mucho y nos vemos mañana con otro... No, mañana no. Otro día con otro video. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!